Se creció todo, absolutamente todo. ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? Sí, pero escuchame una cosa, vos tenés que cerrar la boca. Él no puede enterarse que estamos nosotros a través de... No, ya sé, pero me parece que no va a funcionar. Le están mintiendo, le están diciendo algo que no es. Pero para, no hay que mezclar las cosas, tranquilo. Esto es laburo, no tiene nada que ver. Claro, sí, laburo, pero Dante lo conoces, es muy cabezón. Cuando tiene un tema en la cabeza, tiene ese tema en la cabeza. Ahí tiene un temita, porque, a ver, si Dante no se la llega a creer, lo de la discográfica se nos ponen de... Mirá, Dante puede ser muy cabezón, pero no es estúpido, ¿entendés? Acá hay una discográfica importante atrás de esto, que represente gente nueva, grosso. Pero me parece que no es la forma de manejarlo, nada más. Bueno, es la única que... Chicos, pon un poquitito de onda, un poquito. Onda, onda, pone onda. Escuchá, hablando de onda, vos y yo tenemos que hablar de algo. ¿De qué? Digo, ¿vos hablaste con Mauro? ¿De qué? ¿De qué querés que hable? ¿Cómo, de qué? ¿Eh? ¿De qué? De que vamos a tener un hermano. Es verdad, vamos a tener un hermano. La carita de Romeo chiquito, yo me muero. Escuchame, necesito hablar en serio una sola vez en la vida con vos. Por ejemplo, de este tema. Bueno, ¿qué querés hablar? ¿Qué? Y no sé. Ya hice lo mío, ya fui, ya hablé con él, estuve ahí en el lugar ese donde vive, y estaba Siena también. Y bueno, dijo que se iba a acercar o que le iba a poner onda, no sé, qué sé yo, la verdad es que no entiendo. Bueno, bien por él, ¿no? No, mal por vos, que le creés. Bueno, qué sé yo, a lo mejor se le ablanda un poquito el corazón. ¿No? Voy al baño, te la dejo picando. Anda, anda, anda. ¿Qué me mirás así? Me parece que le gustás un poquito, ¿eh? Venga, papá, no empecé con eso. Ya, se lo minté a este cargo. No, nadie, me... Me gusta para vos, ¿eh? Es linda, simpática, me gusta, no te la pierdas. No, 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 tengo muchas cosas en la cabeza, no estoy para eso. Escuchá, ¿qué onda, Junior? Mal. Pero habla con él, si está mal, habla con él. No, no quiero presionarlo. No empiece de vuelta con la misma, no es una presión, ya sabes que es una presión, más así que te lo digo acá, que te vea que... Bueno, no sé, lo voy a pensar. A ver, listo, me salgo. Me voy, suerte con tu chica. Dale, dale, tío, me salgo un suerte, y a ver, te va a matar. Chao. Chao. No, deja la lugura yo ahora. Ay, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todavía seguís pensando que yo te mandé al frente? Sí. No fue así, Junior. Ah, no. No, la verdad que no puedo entender cómo pensás una cosa así de mí. ¿Entonces cómo sabían los médicos que yo estaba en tu casa? No lo sé. Ah, no lo sabés. No sé. Sabés una cosa, yo esa noche me la jugué por vos. Casi pierdo el laburo si tu hermano se enojaba porque le oculté donde estabas. Yo me la jugué por vos, Junior. Pero está bien. Ja. No, esperá, esperá, esperá. No sabés una cosa, Junior. No, no. Me di cuenta que vos nunca vas a confiar en mí. Vine acá para ver cómo estabas, pero aparentemente estás muy bien y eso me pone muy contento. Chao, Junior. Chao, Blas. Buenos días. Ey, ¿qué haces? ¿Estado bien? Sí. Como frío, la verdad, pero bien. Sí, está bastante fresco. ¿Y desayunaste? No, a eso venía. ¿Puede ser un café con leche, por favor? Sí, claro. Renata, un café con leche, por favor, para él. Sí, claro, ya te traigo. Gracias. No, otra mala noche, no. Se me nota mucho, sí. Las noches y tú como que no os lleváis bien, ¿no? No, no pude pegar un ojo. Ya, pero ¿todo bien? ¿Ha pasado algo? Ayer fui a la casa de Junior, fui a verlo. Junior es tu novio, ¿no? Sí, él es mi novio. Y discutimos. Él piensa que yo luego... No, déjame. Ey, ey, que puedes contarme lo que quieras, de verdad. Sí, lo que pasa es que me hace mal hablar de esto, ¿sabes? Hicimos tanto para estar bien y que ahora estemos así, la verdad que me mata. Bueno, venga, Blas, anímate, ¿eh? Al final, si os queréis, pues no sé, todo se soluciona. Las cosas al final se acomodan, ya verás. Ten un poco de paciencia, ¿eh? Ojalá así sea. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, quizás hay que darle un poco de tiempo. Bueno, claro. Bueno, no, no le da un poco de vergüenza estar así, dos hombres. ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es el problema que tomas de la mano? Que pueden entrar chicos. Los chicos no tienen la cabeza podrida. Vos tenés la cabeza podrida, ¿sabes? Escuchame, esto es un lugar público. No, esto no es un lugar público. Esto es un lugar privado. Un lugar público es una plaza. ¿Y cuál es el problema, eh? Si estamos en una plaza de la mano, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿No te gusta? Ahí tiene la puerta. Andate, dale. Que eso sea el dueño. No soy el dueño, pero piensa igual que yo. ¿No te gusta el lugar? Andate. Adiós. Parece que me fui un poco al carajo, ¿no? Estuviste perfecto. No, disculpame, lo que pasa es que esta gente me saca. No sé, no entiendo. ¿Qué le puede causar a un nene vernos de la mano? No entiendo, ¿eh? ¿Problema le puede causar lo que dice este tipo? Eso le puede causar problemas. Desayuna, anda. Hola, soy vos. Hola. ¿Qué le pasa a la Peque? Nada, nada. ¿Vos cómo estás? Bien, escúchame. Te venía a avisar que me voy a albar un toque. ¿Puedo? Esperá que hablamos con Lucio. No, no, no quiero hablar con Lucio. No estoy para eso. Dale, déjame, por favor. Lo quiero ver a mi hermano, nada más. Bueno. ¿Me dejas? Dale. ¿Me dejas? ¿En serio? Dale. ¿Vos está? ¿Sabés por qué te quiero tanto? Por eso. Soy chamullero. No soy chamullero. Estoy abriendo mi corazón. Soy chamullero. No soy chamullero. Anda, déjame un momento. Anda, anda. Anda porque me arrepiento. Te llamo. Te llamo. Te llamo. Te llamo, te llamo. Te llamo, te llamo, andá, andá. Blas. Vení. ¿Qué pasa? Me enteré que echaste a alguien del bar. Sí, sí, te pido disculpas. Pasa bien. No, todo bien. Me explicó Renata cómo fue la cosa, así que estuviste bien. ¿De verdad? Sí. No, no me cague esa gente acá en el bar, así que. Cierto. Bueno, gracias. Tranqui. ¿Y el Junior? ¿Qué? No te contó nada. Él no me cuenta nada, mi hermano, viste, como que no. Nos peleamos. Me parece que no es una buena época para los garricos. ¿Para los garricos? Ah, me lo agarré, te comí. ¿Escuchás, tenés más ir al banco? Sí, sí, obvio. Arreglé con Santi ahí para ir a la clínica y hablar con él. Dale. Sí, tranquilo, yo. Sí, sí. Y para ahí, así como por preguntar, para preguntar, para saber, ¿no? Como para que ya que estoy, para preguntar y si vos es ese con el que te estabas dando la mano, que salís con él o... ¿Te volviste loco? No, no sé, por eso te pregunto, capaz que salí. El punto número uno no estábamos de la mano. Me dio la mano porque me vio mal. El punto número dos no me gusta. No salgo con ese chico. Me gusta tu hermano, amo a tu hermano. Ah, bueno, está. ¿Ahí? Sí. Bueno, me voy al banco. Dale. Simona, es que no se siente bien. Esperá. No me digas que estás en el bar, ¿ya llegaste? Sí, te digo que ya estoy bien en el bar como hace media hora. ¿Tenés pensado de venir? Dale, en un rato voy para allá a bancarme. No te preocupes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien. Te re extrañé. Yo también te re extrañé. ¿Vos sabés que yo siempre te banqué a vos? ¿En serio? Siempre. ¿Vos sos mi hermano favorito? ¿Sabés que sí? ¿Cómo estuvo la clínica? ¿Qué onda? Ah, la clínica, más o menos. La verdad que no está muy linda. Va, ningún lugar es muy lindo porque no tenés muchas ganas de estar ahí. Igual ahora me dijeron que puedo hacer el tratamiento desde casa, así que... ¿En serio? Sí. Ay, qué bien, buenísimo. Cuánto me alegro. Sí. De verdad. ¿Qué onda acá? ¿Acá? Tranqui. Más o menos normal. Bueno, de vez en cuando algún cliente medio molesto, ¿viste? No sé lo que le pasó a Blas. ¿Qué le pasó? No, no, no le pasó nada grave. Está en el banco ahora. Pero vino un cliente, un maleducado, y le hizo todo un problema porque le dio la mano a un chico. ¿Qué? Que le hizo problema porque le dio la mano a un... No, pero no fue de... Perdón, Junior, perdón. No me escuches a mí, no me escuches porque yo no sé ni lo que digo. Perdón, perdón. ¿Cómo es la cosa, viejo? ¿Ya te estás haciendo el galán, el héroe? ¿Perdón? ¿Cómo que perdón? Lo único que te pido es que me respetes un poco encima acá, en este lugar, en el bar de mi hermano. ¿Vos te pareces andar de la mano con un chabón justo acá? Para, Junior, no quiero discutir, pará. No, ya sé que no querés discutir. Si a vos te importa un carajo lo que me pasa a mí, loco. No quiero discutir. Si querés hablar, hablás con ti. No, yo no tengo nada que hablar con vos. ¿Tampoco te importó lo que vivimos? ¿Tampoco te importo yo? ¿Cómo es la cosa? ¿Dos minutos que cortamos y ya estás con otro? Ojalá, Junior, si vos me cortaste a mí. ¿Vos sos un boludo? No me insultes. Yo no entiendo. ¿No te imaginaste en esperar por lo menos, no sé, una semana antes de estar con otro chabón, antes de estar en la mano con otro tipo? No, no, basta, loco, basta, ya está. ¿Por qué no le decís a tu médico que te cambie un poquito la medicación a ver si pará de ser boludeces? Pará, pará, pará. No, 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 te he fijado la mierda. No, te he fijado la mierda. Básame. ¡Gracias! ¿Cómo la viste? Y mirá, quiero hacerle un electro Pero... ¿Pero cómo? No, no, al principio me parece que no es nada grave Pero bueno, tampoco puedo arriesgar un diagnóstico Está bien, bueno, pero tranquila Estamos bien, si está tranquila, estamos bien Está tranquila y hacemos el electro y vemos Dale, dale, gracias, eh Chau, Diego Junior Tío ¿Acá estoy aquí? ¿Qué te pasa? Junior, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Sí ¿Qué pasó? Discutí con Blas, todo mal ¿Y por qué discutieron? No importa Bueno, a mí sí me importa Después te cuento No, por favor, contame ahora Ya está con otro Mira, yo ahora estoy resolviendo un tema Pero decime dónde estás que voy para allá No, ya está, tío, ya se me pasó ¿Seguro? Sí, necesitaba escucharte voz nada más Ya me tranquilicé ¿A dónde estás? En la calle, acá cerca de casa Bueno, eh... Tomate un taxi y anda para allá Sí, no te preocupes, ahora voy Por favor, mandame un mensaje cuando llegues Sí, quédate tranquilo Junior ¿Qué pasa? Gracias por venir ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No, no estoy bien, siempre me pasa lo mismo y siempre es mi culpa No entiendo por qué me pasan estas cosas Vale, 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 tranquilo Tranquilo, mírame, mírame Respira Respira Ya está, ya ha pasado Sí, estoy bien Tengo miedo que me agarre otra vez un ataque Bueno, y te ha dado el ataque Pero lo has superado Y eso es lo importante Hay veces que no podemos evitar las cosas Pero sí podemos seguir adelante Y lo estás haciendo ¿Eh? Sí, pero a veces es muy difícil Bueno, es difícil pero no es imposible ¿Eh? Sí ¿Ya está más tranquilo? ¿Me quieres contar qué ha pasado? Nada, que Blas está con otro pibe ¿Seguro? Sí Sí, seguro Lo vieron de la mano en el bar con otro chabón Yo no entiendo cómo es Eh, pero... Pero a ver, a ver, a ver ¿Sabes quién es este tío? ¿Sabes algo? No, no sé quién es Pero no me interesa quién es A mí lo que me duele es que el chabón se haya olvidado de mí tan rápido, tan pronto No lo puedo entender Bueno, escúchame A lo mejor es un malentendido, Junior Y no es como... Te han contado, estas cosas pasan No, porque se lo pregunté y no me lo negó Igual es mi culpa Porque yo siempre pensé Que Blas un día por mí lo mismo que yo por él Bueno, bueno, bueno Pero evidentemente no es así No es lo mismo Tranquilízate, tranquilízate, por favor ¿Eh? No tenías que haber salido de casa así en este estado Mira, si quieres vamos y lo hablamos más tranquilos ¿Eh? Quiero que me lleves a la clínica ¿A la clínica? Sí, necesito internarme otra vez Creo que es lo mejor para mí Necesito alejarme de todo, por favor Ey, 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 tranquilízate Vamos a tu casa y lo hablamos tranquilamente, lo de la clínica ¿Está bien? Venga Venga, vamos, arriba ¿Qué haces así vestido además? Es que me olvidé la campera en este lugar Gracias Vamos por aquí que tengo el coche Eh, cuando tengo razón Tengo razón O sea, en este caso creo que tengo razón Porque sí ¿Sabes cómo fue de antes? Si no estuviste No, no estuve Pero mi hermano terminó llorando ¿Y qué te pensás que yo no lloro? ¿Eh? ¿Que yo no lloro cuando llego a mi casa Y me di cuenta que tu hermano no está? No, está bien, bueno Yo sé cómo te sentís No, no sabés cómo me siento Yo ya no sé qué más hacer para que tu hermano esté bien Sí, bueno Está bien Bueno, arrancar la charla o no hablarla así, ¿no? Porque me lo hablaste hoy porque No estuvo bien Tenés razón Sí ¿Qué haces? Voy a eliminar todas las fotos que tengo con él Lo voy a bloquear de todas las redes Si le hace bien que me aleje Entonces me voy a alejar ¿Vos te pensás que La gente la eliminás así de tu vida Como en las redes sociales Que le pones un clic para bloquear y ya está Bueno, no sé entonces No sé Porque me acerco y lo lastimo Me alejo y también lo lastimo No sé qué más hacer Ven Ven, contaron los años Decirle Guillermo que sí Que le voy a decir a tu novia Que usted le organizó un cuento Dije novia o Javiera No, dijiste novia No me gusta de estas chanzas No, no, no Me voy a ir a buscar azúcar Porque Javiera Se olvidó Ah, Lucio Vení con vos Siéntate Podemos hablar un segundo Sí, sí, claro Decime ¿Cómo lo viste? Bueno, bastante mal La verdad No me están gustando mucho Estos altibajos que tiene La verdad que a mí tampoco Junior me ha pedido Volver a la clínica ¿Eso te pide? Sí Y esta vez es su decisión No sé Si piensa que Tiene que volver a internarse Creo que deberíamos hacerle caso Pero no sé ¿Tú qué opinas? Gracias Disculpame por cómo te hablé ahí recién Todo bien No, pasa que Por lo de Junior Viste que yo A mí me preocupa Me pone mal todo lo que es lo del... Sí, Junior va a estar bien igual Bueno, pero si estás tan seguro ¿Por qué te pones triste entonces? Porque siento que la culpa es mía Dejate en joder No, yo sé que usted dice que no Pero para mí la realidad es otra Junior está mal Desde que empezó a salir conmigo ¿Y Junior? O sea, te ama Nunca había mi hermano Sí, digo Yo también lo amo a tu hermano Yo sé que amar a una persona Es hacer todo lo posible Para que esa persona esté bien Aunque no sea con vos Sí, es cierto Estoy de acuerdo Creo que a veces hay que tomar cierta distancia, ¿no? Así es lo que le dicen El amor así Perdón, ¿estás hablando de mi relación con Junior? ¿O estás hablando de tu relación con Simona? No, estoy hablando del amor en general Digo, no en general O sea, está bien ¿Y sabés algo de Junior? Sí Me llamó Javiera Supuestamente ya estaba en casa Así que nada Estaría bien que lo llames, ¿no? No, no, deja No lo quiero lastimar Blas Me piden un café para la 5 Ok, ahora te lo preparo Dale